¡Pero entiéndelo ya, no quiero! Llevas ya varios meses diciéndolo. Señor, llévame pronto. Que se termine esta tortura. Que se acabe el mundo ya. Que me depositen, pero en una urna. Eso es muy bueno, por cierto. Pero no le decía en serio, no me quiero morir, eh. Lástima. Excediste el número máximo de veces que puedes decir que quieres morir por mes. Tan solo hoy fueron 36 veces. ¿Qué? Pero qué estupidez, no puede haber un número máximo de veces para decir algo Lo hay No, 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 no Ayuda, ayuda Grita, pide ayuda, nada servirá Nos vamos? No, 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 no